No obstante ello, le pregunto a usted porque está en la convención de Viena, si usted quiere que le hagamos una comunicación oficial a la embajada o al consulado de su país para que le preste alguna asistencia. Hablo de la comunicación oficial. Sí, usted ve bien, gracias. No quiere usted. Mi gobierno está totalmente enterado de la situación, inclusive en el momento de la detención estaban presentes integrantes de la Procuraduría General de la República en México y de la Policía Federal, con lo cual el gobierno de México está totalmente enterado de las situaciones y de las circunstancias. No creo que sea necesario el hecho de enterar a su país cuando está enterado, justamente desde el momento de la detención. Muy bien, entonces vamos a darle el receso y cuando esté listo nos va a ir. Y luego vamos a estar por aquí.